Loki y Sylvie llegan a un castillo en el final del tiempo, aquí aparece Miss Minutes y les dice que él está impresionado y que les ofrece un trato, a Loki le dice que podrá ganarle a los Vengadores, matar a Thanos y tomar a Asgard, y a Sylvie que despertará con buenos recuerdos y que pondrán a ambos en la misma línea del tiempo, pero Loki y Sylvie le dicen que no, por lo que Miss Minutes se va. Mientras tanto en la TVA, Miss Minutes llega y le da una información a Jaona y se va, luego llega Mobius y discute con Jaona, ella llama a los demás agentes, pero B15 se los llevó para mostrarles que la ABT es una mentira y les muestra a Jaona antes de entrar a la TVA, al final Mobius pelea con Jaona, pero esta vez en vez de poderlo decide irse a no sabemos dónde. Volviendo con Loki y Sylvie, estos se encuentran con Kang, un tipo que creó la ABT, aquí Loki y Sylvie intentan atacarlo, pero este se teletransporta, Loki se da cuenta de que es solamente un humano, pero Kang les explica que él sabe todo lo que va a pasar, y que si llegaron al final del tiempo es porque él lo permitió, además les dice que la ABT es un mal necesario, y que él trabajó con varias versiones de sí mismo a lo largo del tiempo, pero algunas no son buenas, por lo que la ABT evita que exista una guerra multiversal. Sylvie no le cree e intenta atacarlo, pero Loki le dice que no lo haga porque parece que dice la verdad. Kang les dice que espera que alguien se haga cargo de la TVA, porque está cansado y viejo, y que la persona que debería hacerse cargo se dividió en dos, por lo que les ofrece hacerse cargo. Pero Sylvie se niega y quiere matar a Kang por todo lo que le hizo, pero Loki insiste en no hacerlo, así que Sylvie besa a Loki pero luego lo patea y lo envía de nuevo a la TVA, y luego Sylvie mata a Kang y este le dice que lo verá luego, por lo que Sylvie se tira y llora. Y es que al hacer esto, creó varias líneas de tiempo que se van ramificando, creando nuevas realidades, algo que supongo que será un trabajo para el hechicero supremo. Ahora que Loki está en la TVA va y busca a Mobius para decirle que todo salió mal, pero al verlo, este no lo reconoce, y ve una estatua de Kang en un lugar donde antes estaba la estatua de los guardianes del tiempo. El final hace que nos preguntemos ahora, ¿en dónde está Rabona? ¿A dónde se fue? ¿Qué pasará con el castillo del tiempo? ¿Por qué Mobius no reconoce a Loki? ¿O es acaso otra versión de la TVA? ¿Matar a Kang es un evento nexus provocado por Sylvie? Esta y muchas preguntas más serán contestadas en la segunda temporada de Loki, ya que está confirmada. Suscríbete para más resúmenes de películas y series, te dejo más resúmenes aquí que podrían interesarte. Bye.